qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a resolver tres divisiones de una cifra pero que son inexactas tomen en cuenta que estas divisiones pues tienen una cifra en el divisor aunque en el dividendo pues tenemos una cifra dos cifras y tres cifras pero veamos cómo resolver estos ejercicios empecemos por esta división 9 dividido entre 8 esta es una división inexacta y lo vamos a ver a continuación lo primero que tenemos que revisar es cuántas veces entra el 8 en el 9 y acá nos damos cuenta que el 8 en el 9 entra una sola vez así que vamos a poner aquí arriba un 1 una vez que hemos colocado el 1 acá arriba multiplicamos 8 por 1 y esto me da 8 ponemos el resultado aquí abajo restamos 9 menos 8 me da 1 y de esta manera pues ya tengo resuelto el ejercicio 9 dividido 8 es igual a 1 pero vean aquí abajo me ha quedado un 1 después de restar esto implica que tengo un residuo de 1 o un sobrante de 1 por lo tanto esta división no es exacta y qué hacemos con esto pues lo dejamos así quiere decir que 9 entre 8 es igual a 1 con residuo o sobrante 1 veamos ahora una división de dos cifras en el dividendo pero una cifra en el divisor y acá tenemos 84 dividido 5 como en el divisor tenemos una sola cifra nos vamos a fijar en la primera cifra de nuestro dividendo en este caso es el 8 cuántas veces cabe el 5 en el 8 para esto es importante que ustedes se sepan a tabla vean que 5 por 1 me da 5 y 5 por 2 me da 10 entonces si tuviéramos 2 veces 5 me daría 10 y ya se pasa de 8 por lo que el 5 en el 8 entra una sola vez sabiendo esto ahora multiplicamos 5 por 1 me da 5 el resultado lo pongo debajo del 8 restamos esto y 8 menos 5 pues me da 3 a diferencia de la primera división aquí todavía nos hace falta dividir ya que necesitamos bajar la siguiente cifra que es el 4 bajamos el 4 con el 3 que ya está aquí abajo y se forma el 34 ahora bien cuántas veces entre el 5 en el 34 si no estamos muy seguros es importante que recordemos la tabla del 5 ya que 5 por 6 me da 30 y 5 por 7 es igual a 35 vean que en el 34 solamente entran 6 veces el 5 ya que si fueran 7 veces ya se pasa me 35 y yo solo tengo 35 y yo solo tengo 34 por lo tanto el número que necesito es el 6 teniendo el 6 acá multiplicamos 5 por 6 pues es 30 pongo el 30 aquí abajo resto 4 menos 0 me da 4 3 menos 3 es 0 y de esta manera pues ya terminé con la división algo que tienen que ver ustedes es que el residuo o el número que quiere aquí abajo después de la resta siempre deberá ser menor al divisor ya que si no es menor al divisor o sea es un número más grande es porque la división está mal hecha así que tendríamos que revisar donde nos hemos equivocado pero en este caso vean el residuo es 4 y es menor a 5 por lo tanto la división está bien y como tenemos residuo esta división tampoco es exacta 84 dividido 5 es igual a 16 pero con residuo o sobrante de 4 veamos ahora el último ejercicio tenemos 128 dividido entre 3 para empezar vamos a tomar el divisor y lo comparamos con la primera cifra de nuestro dividendo cuántas veces entra el 3 en el 1 en algunas ocasiones van a toparse con este tipo de situaciones en donde esa primera cifra es más pequeña que nuestro divisor o sea que el 3 no entra en el 1 porque el 1 es más pequeño cuando esto pasa tenemos que tomar dos cifras entonces cuántas veces entra el 3 en el 12 en este caso entra cuatro veces ya que 3 por 4 pues es 12 no podemos colocar más porque 3 por 5 por ejemplo ya me da 15 y esto se pasa de 12 por lo tanto cuántas veces entre el 3 en el 12 4 veces colocamos aquí arriba el 4 y ahora multiplicamos 3 por 4 pues esto es 12 colocamos el 12 por acá restamos 2 menos 2 es 0 1 menos 1 es 0 y acá aún no hemos terminado porque vean que nos hace falta bajar la última cifra que es el 8 ponemos el 8 aquí abajo y como en la resta me han quedado únicamente ceros pues ya sólo me hace falta revisar cuántas veces entra el 3 en el 8 o en el número que se forme aquí el 3 en el 8 entra dos veces porque 3 por 2 me da 6 ya que si fuera 3 por 3 me da 9 ya se pasa de 8 por lo tanto vamos a colocar aquí arriba 2 sabiendo esto multiplicamos 3 por 2 esto es 6 pongo el 6 debajo del 8 restamos 8 menos 6 es 2 y con esto ya hemos terminado la división vean que en esta división también me ha quedado un residuo de 2 quiere decir que la quiere decir que la división pues no es exacta 128 dividido 3 es igual a 42 con residuo 2 y de esa manera pues ya hemos resuelto los tres ejercicios de división y son divisiones inexactas si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios